José Paulino Martínez José Paulino Martínez, vengo de Guatemala y soy el secretario general del Sindicato del Agua y coordinador de los sindicatos de la Internacional de Servicios Públicos en Guatemala. Algo muy importante que he aprendido en esta reunión de la Red Water, la Govacit, es de que realmente tenemos un compromiso todos los líderes en América Latina y una es defender el agua como un derecho humano y al mismo tiempo debemos de promulgar y al mismo tiempo participar en eventos, al mismo tiempo también en consultas para que el agua no vaya a caer en manos privadas. Quiero comentarte que en los años 90 en adelante se privatizó todo lo que se tenía que privatizar en Guatemala a excepción del agua en vista de que había todavía situaciones legales que no se podían privatizar el agua en ese momento pero de los años 90 para acá hemos tenido luchas constantes porque el agua quieren privatizar. Fíjate que algo muy importante que se está dando en mi país Guatemala son las consultas populares, las consultas de los pueblos indígenas, en los cuales a raíz de eso es un arma que tiene la población para decir ya basta a la minería, ya basta a los desvíos de los ríos y ya basta también de tanto atropeo a los recursos naturales. El problema allá en Guatemala es de que no hay una política donde realmente defina que el agua se debe dar prioridad. Hay presupuestos en los cuales la educación, la salud y el agua están totalmente de los más bajos. Actualmente hay una iniciativa de ley porque en Guatemala no está regulada lo que es la ley de aguas. Hay 23 iniciativas propuestas por diferentes sectores y de esas se quiere sacar una sola donde realmente tenga el consenso de toda la población.